Capítulo 848. Agárrenlo. Ordenó Constantino al ver lo que estaba sucediendo. Si no conseguía que su gran maestro de las artes marciales entrara en acción, todo cambiaría una vez que Silvestre obtuviera la esencia dragoniana. Celio también tuvo la misma idea y rápidamente instruyó a su gran maestro de las artes marciales para que se uniera al ataque. Justo cuando Silvestre estaba a punto de ponerle una mano encima a Jaime, dos fuertes ráfagas de energía marcial salieron disparadas y se abalanzaron sobre él. La fuerza lo hizo salir volando hacia atrás mientras una bocanada de sangre brotaba de su boca. Por mucho que odiara admitirlo, la fuerza actual de Silvestre no era rival para dos artistas marciales de alto rango. Tras derribar a Silvestre, los dos grandes maestros de las artes marciales de la familia Salgado y de la secta de la Tormenta corrieron de inmediato contra Jaime. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a él, se produjo una pelea entre ellos. Jaime era ahora la mercancía más caliente y, como era de esperarse, todo el mundo iba tras él. Por desgracia, era difícil saber quién ganaría, dado lo igualados que estaban los grandes maestros de las artes marciales. Sin importar el resultado, ambas partes sufrirían sin duda grandes pérdidas. Señor Cardenal, Señor Salgado, ¿podemos hablar de esto? Ustedes quieren la esencia dragóniana, pero a mí sólo me interesa matar a Jaime. Si eso es todo, ¿por qué no trabajamos juntos? Una vez eliminado Jaime, prometo no pelearme con ustedes por la esencia dragóniana, sugirió Silvestre. Le había quedado claro que no saldría nada bueno de que se pelearan entre ellos. Si seguían haciéndolo, la única persona que se beneficiaría del caos sería Jaime. Al escuchar eso, Celio y Constantino hicieron que sus subordinados se retiraran mientras consideraban la sugerencia de Silvestre. Tiene razón, Celio. No tiene sentido que nos peleemos entre nosotros, comentó Constantino, ¿por qué mejor no trabajamos juntos? Si Jaime absorbe toda la esencia dragóniana, lo dividiremos por la mitad para compartirla. ¿Quién sabe? Beber su sangre y comer su carne también podría ayudar a nuestro cultivo. Después de pensarlo un poco, Celio al final asintió. Muy bien, entonces, hagamos lo que dices. Con su alianza formada, las tres familias pusieron su atención en Jaime. Jaime no pudo evitar sentir un escalofrío al ver sus codiciosos ojos. No había nada que temer si sólo se enfrentaba a un gran maestro de las artes marciales de cuarto nivel. Sin embargo, tres grandes maestros de las artes marciales eran una historia diferente. Incluso con la esencia dragoniana y la espada matadragones en su poder, Jaime sabía que no podría enfrentarse a todos ellos al mismo tiempo. ¿Por qué no te ahorras el dolor y acabas con tu propia vida, Jaime? Dijo Silvestre con frialdad, mataste a mi hermano, así que hoy será mi venganza. ¡Ja! ¿Todos ustedes son grandes maestros de las artes marciales y aún así tienen el descaro de confabularse en mi contra? ¿No tienen vergüenza? Jaime se burló, a veces, me pregunto cómo alcanzaron ese cultivo. Resultó que Jaime los estaba provocando de forma intencional. El mejor resultado que podía esperar era que las familias se enfrentaran a él una por una. Incluso si se convertía en una batalla por equipos, Jaime sabía que sería capaz de resistir, en especial porque la esencia dragoniana reponía constantemente su energía. Oh, ¿intentas provocarnos? Lástima que la provocación no funciona conmigo. Estoy más que feliz de hacer lo que sea necesario para matarte. Respondió Silvestre con firmeza. El rostro de Jaime estaba sombrío mientras se volteaba hacia Isabel. Isabel, llévate a Josefina contigo y busca una oportunidad para escapar. Estaré bien. A pesar de decir eso, Jaime sabía que las posibilidades de que sobreviviera al ataque eran escasas, y no podía dejar que Isabel o Josefina sufrieran con él. Después de todo, ni Constantino ni Celio eran buenas personas, y Jaime temía pensar en cómo tratarían a las mujeres si le ocurría algo desagradable. Por desgracia, Josefina sacudió la cabeza con firmeza. No, no me voy a ir. Si mueres, yo también moriré contigo. Isabel, escapa cuando puedas. Pase lo que pase, yo me quedo con Jaime.